En una barra de lujo la cocaína entregó y luego se fue alentado y la marihuana llevó a un gallo bien pesado el que se la ordenó y toda en efectivo el gallo se la pagó En una barra de lujo la cocaína entregó y luego se fue alentado y la marihuana llevó a un gallo bien pesado el que se la ordenó y toda en efectivo el gallo se la pagó y con todo el dinero para frenos se marchó y el señor Luce Preciado también lo acompañó y que el señor Pablo Fuentes y con él se borrachó y luego para San Diego otra vez se regresó y con todo el dinero para frenos se marchó y el señor Luce Preciado también lo acompañó y el señor Pablo Fuentes y con él se borrachó y luego para San Diego otra vez se regresó en una barra de lujo la cocaína entregó y luego se fue alentado y la marihuana llevó a un gallo bien pesado el que se la ordenó y toda en efectivo el gallo se la pagó en una barra de lujo la cocaína entregó y luego se fue alentado y la marihuana llevó a un gallo bien pesado el que se la ordenó y toda en efectivo el gallo se la pagó y con todo el dinero para frenos se marchó y el señor Luce Preciado también lo acompañó y el señor Pablo Fuentes y con él se borrachó y luego para San Diego otra vez se regresó y con todo el dinero para frenos se marchó y el señor Luce Preciado también lo acompañó y el señor Pablo Fuentes y con él se borrachó y luego para San Diego otra vez se regresó y la gente se borrachó y luego para San Diego otra vez se regresó